El panorama que nos describió Pablito Márquez sobre lo que es la Prida y toda la zona y Salamón y todo lo demás Eli, cuéntenos porque ya tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado cuéntenos quién es una mini biografía para que los oyentes lo conozcan Claro que sí, él es Alfredo Pichi Fischer nació en la Prida el 5 de agosto de 1962 con el 50,28% de los votos ganó los comicios del 2007 aquel triunfo histórico fue por 75 votos en 2011, ya consolidado ganó con el 63,02% contra el 31,22% de Udeso en 2015, con el Frente para la Victoria se impuso por el 56,98% de los votos actualmente, el senador luego de encabezar la lista de la sexta sección electoral ocupa la vicepresidencia primera de la Cámara de Senadores de la provincia y está en la línea de sucesión provincial es por ese motivo que a comienzos de año y ante un viaje de Axel Kicillof ocupó la vicegobernación Muy bien, está con nosotros ya Alfredo Pichi Fischer Muy buenos días, senador ¿Cómo le va? Ya lo pongo en línea y a conversar con Omar Plain Adelante, Alfredo Hola, buenos días ¿Qué tal? Un gusto Realmente un gusto y un honor estar en en las 7.40 y sobre todo compartiendo una mañana con Omar un hombre como ustedes lo conocen pero además muy cercano a todo un equipo de senadores del peronismo de la provincia así que para todos también un ejemplo y una bandera así que un gusto un honor Muy bien, Omar Pichi, buen día un placer tenerte con nosotros agradecerte tu consideración y quería resaltar algo más Pichi gana un distrito que durante 24 años estuvo gobernada por la Unión Cívica Radical porque ganar un distrito en el conurbano al peronismo nos resulta relativamente más accesible ahora, ganar un distrito en la sexta sesión electoral en parte la pampa húmeda realmente es muy difícil así que agregar eso Pichi a tu lucha a tu presencia lo que le has dado al peronismo no solamente al peronismo del interior sino al peronismo de la provincia y al peronismo nacional así que con esto te estoy saludando Pichi Bueno la verdad cuando la compañera hacía ese raconto la verdad que que era como una cuestión extraña nunca lo había nunca lo había escuchado lo habíamos hecho así que es realmente notable puesto pero bueno placer es lo que lo que lo que va este que se yo lo que se va dejando atrás en un en un proceso de de mucho recorrido ya cuando uno empieza a tener muy poco pelo o lo tenés blanco tenés oportunidades de hacer eso y si tenés mucha razón no por el caso de lo que logramos en la vida sino por todos los compañeros que han decidido defender las banderas de de Perón y de Vita de Néstor y de Cristina en lugares donde la cultura conservadora de 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 del interior una herencia genera anticuerpos ante miradas sobrecistas de reconocimiento de los derechos de los trabajadores donde cada una de las vueltas a las botas que tuvo la 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 política argentina durante los últimos años fue fueron procesos casi que celebrados en sociedades donde siempre desde chicos te escuchabas a escuchar qué es lo que haría un milico cuando estábamos en época de René Tracia y esas 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 cuestiones cierto de dar un forma a a a la dificultad que tiene alguien que 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 lleva el 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 corazón de Vita y de Perón bien bien en alto entonces sí creo que tiene un valor superior poder en estos lugares tan lejanos del interior bonaerense convencer a nuestras sociedades de algo que es mucho más fácil de reflexionar en otras y si vos sos un gran actor del peronismo del interior de la provincia de hecho rescatábamos acá con Pablo Márquez colaborador nuestro en el Senado la tarea que hiciste con tu ciudad con la fría el hecho de haber puesto esa ruta turística ese circuito urbano de Salamone ha demostrado la gestión y la capacidad de la administración de nuestros intendentes en el interior de la provincia de Buenos Aires por eso concretamente lo que me gustaría hacerle dos preguntas una con la responsabilidad que tenés vos de ser el vicepresidente de la Cámara del Senado de la provincia de Buenos Aires cómo ves el presupuesto que seguramente vamos a tratar la semana próxima o la que viene el presupuesto del gobernador Axel Cicillor y cómo ves son dos preguntas y cómo ves el aporte del peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires porque sabés que en la comunicación concentrada que existe en nuestro país solamente se mira hasta la General Paz y un poquito más no se mira mucho más y todo el tiempo estamos hablando de un conurbano o de cava y no hablamos del interior profundo que da cuadros que da cuadros permanentemente en el peronismo y que como te decía recién no es lo mismo ir a una elección en un conurbano donde está altamente peronizado que ir a una ciudad como la que vos representás ese interior de la provincia donde hay una historia de conservadurismo y de radicalismo muy fuerte y de intereses muy concretos que allí se hacen mucho más complejos entonces quisiera ver estas dos visiones tuyas de ese peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires que normalmente nosotros nos agrada hacer esto y que tenga la posibilidad de ser escuchados esos cuadros del interior de la provincia de Buenos Aires y como ves también el tema del adicionamiento del presupuesto que vamos a tratar en breve en el Senado Muchas gracias por la oportunidad siempre que uno puede reflexionar acerca de eso y en un medio como la 740 es una ventana a una oportunidad y que la haga descontento en principio el presupuesto lo hemos estado viendo juntos Tomar se trata de un presupuesto que fundamentalmente en principio podemos decir que tiene un estigma porque tiene una cajita donde está guardada una deuda de 1150 millones de dólares que no está considerada en el presupuesto porque estamos esperando el proceso de negociación que Axel ha tenido que asumir obligadamente después de un gobierno neoliberal y entregador como el de la gobernadora Vidal creo que pese al esfuerzo gigantesco de los medios hegemónicos Vidal va a quedar como una de las peores gobernaciones de la provincia de Buenos Aires cuando por supuesto se vaya corriendo un poco el velo de esta niebla que te ponen estos medios sobre a veces el análisis que podemos hacer los bonaerenses de una realidad que debería estar mucho más clara ese gobierno nos dejó 7 mil y pico de millones de dólares impagables y es por eso que el gobernador ha tenido que asumir un proceso de negociación muy difícil porque es más difícil aún el que asumió Guzmán y de manera muy exitosa en el ámbito nacional bueno está trabajando en esto el equipo de gobierno de la provincia de Buenos Aires y si bueno todos le podemos encontrar algún defecto a nuestro gobernador pero decir si hay algo donde estamos todos seguros también que tiene una segura fortaleza es en la mirada económica y macroeconómica y sobre todo en las cuestiones financieras del alto mundo financiero así que en buenas manos estamos para esa negociación eso por un lado pero por el otro lado con lo que queda del presupuesto que es ni más ni menos que lo que hace una familia al inicio del mes cuánto nos va a entrar cuánto vamos a poder gastar y en qué lo vamos a hacer bueno Axel le cambió el destino a lo que vamos a incorporar a lo que vamos a ganar durante el año 2021 y en vez de ponerlo como lo tenía Vidal destinado fundamentalmente a pagar servicios de la deuda hoy lo tenemos centrado fundamentalmente a la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y sobre todo el gobernador Kicillof lo está poniendo en un proceso fuertísimo de inversión en la obra pública dice Axel Kicillof y por supuesto comparto fuertemente que la obra pública sobre todo la construcción de vivienda genera actividad económica en una inmensa cantidad de rubros y esto genera definitivamente posibilidad a muchos de nuestros compañeros que quedaron sin trabajo en cuatro años del gobierno de Macri y después en este año de una pandemia horrorosa de poder volver a pensar a tener un empleo y a poder insertarse nuevamente en la economía activa del país así que eso me parece que en grandes rasgos es lo que propone el presupuesto del año 2021 después por supuesto hay un montón de particularidades que son las que en este momento se están discutiendo entre la oposición que también tiene como tenemos nosotros Omar muchas dificultades en conformarse desde esa oposición hay intereses de legisladores que dependen de intendentes del conurbano en el PRO fundamentalmente y después hay una gran mayoría que dependen o que tienen bases territoriales en intendencias del interior bonaerense que son la mayoría y yo creo que esa situación la de la de la influencia de los territorios del interior bonaerense es una y está digamos en lo que son las posiciones contrapuestas respecto al presupuesto esa influencia es la que tiene que ver con la demanda de los municipios de cambiemos del interior de la provincia de Buenos Aires la otra demanda es una demanda que todos conocemos que tiene que ver con un reclamo que hace la oposición con algunos cargos que si bien no está escrito en ninguna ley en la provincia de Buenos Aires ha sido una cuestión de uso y costumbre que le ocupa la oposición tampoco es tan fácil a partir de lo que fue eso ¿verdad? a partir de lo que fue eso de y eso tampoco es fácil para quien es el gobernador o como nuestra jefa en el ámbito del del peronismo de la cámara de senadores que es Verónica en relación a que no es fácil negociar con una oposición que tiene varias cabezas con lo cual eso aspiro a que pueda llegarse a buen puerto con esas dos cosas yo creo que podemos tener presupuesto como siempre hay también dentro de nuestra fuerza política distintas miradas respecto del presupuesto los intendentes yo me cuento entre uno de los legisladores que que tiene anclaje político en el mundo del municipalismo reclaman mayor proporción de de recursos para la administración municipal y lo hacen ahí coincidiendo desde el peronismo y y desde la oposición en relación a que siempre es importante dotar a los intendentes que están en el primer en el primer mostrador del estado de los recursos necesarios para poder enfrentar la cotidianidad ahí hay en relación a un fondo que pueda ir directamente de provincia a los municipios para la ejecución de obras y algunas otras cuestiones que tienen que ver con devolver o no algunos de los importantísimos fondos que el gobierno de Axel Kicillof a la atención de la pandemia en este año tan difícil yo creo que en las próximas semanas Omar vamos a ir encontrando las coincidencias para que no la voz con el presupuesto pero eso es un poco calculo yo la pintura que se puede hacer en dos pinceladas de la situación presupuestaria esta semana seguramente va a ser de muchas negociaciones y bueno hay algunos sectores que piensan que podemos estar el jueves que viene tratándolo algunos no son tan optimistas y piensan en algún tiempito más lo dice en dos pinceladas no sé cómo vas a hacer en dos pinceladas para definir al peronismo eso es más complejo me parece que si te viene en dos pinceladas ha habido siempre por las características de la provincia de Buenos Aires una tensión entre lo que representa ese cordón cercano a la metrópoli que fue que fue el responsable de la creación de la gesta de la génesis del peronismo es decir por eso que eso que vos bien mencionabas se hace bien bien visible y ostensible a 70 años de ese evento ¿cierto? es decir cómo no va a tener ese territorio cercano al puerto el reconocimiento a la figura de general y de visa y después de la grande justicia de una nación tan rica como la Argentina vino vino Perón y creó todos los derechos que bueno bien define cada vez que hace uso de la palabra en la cámara un hombre como vos Omar con tanta capacidad para hacerlo es por eso que en esos territorios hay una permanente generación y regeneración de la semilla del peronismo de los derechos laborales sociales y por supuesto después de Néstor y de Cristina de otra serie innumerable de derechos sociales y de género que se han ido dando en el país en nuestros territorios en este interior la situación histórica no ha sido de esa característica y llegar que esa cultura que ese raciocinio que esa cuestión espiritual y anímica que impacte es un poco más difícil yo nací en una familia peronista y nunca tuve esa dificultad pero estudiar en escuelas donde te señalaran como el peronista en una aula de secundario de 40 pibes que el profesor de historia te señalara adelante de tus compañeros en la época del ombilico y te hacía poner colorado era una cuestión que te va formando el carácter eso es que siempre estuvimos peleando por esos derechos en un territorio con mayor utilidad para estas ideas pero la idea es que en este momento me parece que hay más capacidad para ver este tipo de diferencias y de dificultades para poder analizarlas porque está claro que si nosotros seguimos con nuestras políticas privilegiando aquellos territorios donde muchos más argentinos y argentinos se han implicado muchas veces por iniquidades por falta de oportunidades en el interior y seguimos dándole más recursos a ese lugar tan reducido de nuestro país donde muchas veces se genera más empleo entonces lo que vamos a seguir haciendo esto claro es el huevo y la gallina pero vamos a seguir fomentando esa inmigración interna hacia un lugar donde vuelven a producirse y a reproducirse las inequidades el peronismo del interior ha tratado de juntarse para dar a conocer su voz tenemos ahí un compañero que está dando vueltas por toda la provincia como el ex intendente de San Antonio de Areco con un proyecto de arraigo Paco Duragnona tiene ese concepto muy incorporado y lo está trabajando luego un grupo de 15 intendentes un grupo de 15 intendentes ya termino del interior bonaerense Omar que nos juntamos para dar la pelea en momentos donde parecía que muchos peronistas veíamos en María Eugenia Vidal al futuro de nuestro movimiento en un lugar muy extraño nos paramos de la vereda del frente y dimos la batalla y ese grupo de 15 intendentes peronistas del interior sigue vigente y sigue pensando que todavía le falta al peronismo abriendo las puertas a ese interior donde es mucho más difícil reproducir la doctrina así que me parece que en este debate una vez que podamos encarrenar la economía y las cuestiones sociales de nuestro querido país después de la pandemia va a estar también centrada la actividad política de nuestro espacio político nosotros creemos que tenemos que dar ese debate y creemos que es importante que el peronismo lo tenga así que por ese lado más o menos podemos pintarlo mirá que peronista será que cuadra el peronismo que esto lo hiciste en una pincelada sola te voy a ahí nuestra locutora creo que te quiere pasar un saludo que te envían acá a la radio y después está Pablo Márquez y Picone y ya vamos cerrando una pregunta cada uno pero antes nuestra locutora creo que tiene un llamado Pichi si exactamente tenemos un mensaje para Pichi dice para los militantes de los pueblos del interior la presencia de apoyo permanente de Pichi es sumamente importante nos invita a redoblar esfuerzos día a día para que el proyecto nacional y popular sea una realidad en todos los distritos de la secta sección un fuerte abrazo a Pichi y a todo el equipo de Radio Rebelde dice Santiago de Carmen de Patagones ah bueno bueno Pichi Carmen de Patagones el territorio más extenso de todo en la provincia de Buenos Aires bueno ya con esto nos ganamos unas aguas en la vida cuando pase la pandemia imaginate estamos hablando de una distancia de casi mil kilómetros entre la metrópoli y Carmen de Patagones pero que que fueron dos lugares donde empezó la historia de la Argentina es decir Carmen de Patagones era preexistente a la provincia de Buenos Aires los maragatos estaban instalados al lado del río Negro antes de que la provincia de Buenos Aires fuera la provincia de Buenos Aires y ahí también hay un peronismo que tiene que dar una una permanentemente una batalla cultural social laboral esa 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 qué digo esa geografía tan tan gigante hace que nosotros tengamos una provincia con con tanta diáspora de 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 colores de características eso hace que el peronismo también tenga que tener esa capacidad de asimilación de que tenemos los mismos principios los mismos valores las mismas banderas pero seguramente tenemos que llevarla adelante de distintas formas en La Plata Buen día la consulta es la descripción de la importancia de esa obra y vos bien venís trabajando de esta manera que se puede generar un consorcio regional con todas las obras pero además con un tipo de turismo o un microturismo comunitario que pone de relieve la cultura porque es algo absolutamente único no solo en la provincia de Buenos Aires sino en la Argentina y la prida es sede justamente del nacimiento de esa ruta de Salamone justamente lo decía Néstor Picone también el desplazamiento de mucha gente va a ser corto y la prida puede ser nuestro destino si Pablo gracias por ser un permanente promotor de esta obra en el interior bonaerense en muchos de nuestros distritos no tenemos ni mar ni sierras ni a veces alguna laguna y arroyo es decir no tenemos atractivos turísticos naturales como para que nos visiten y sin embargo hace más de 70 años un genial ingeniero y arquitecto construyó obras de carácter monumental en medio de esa pampa gigantesca e interminable eso hoy se ha constituido en un centro de ascensión turístico monumental arquitectónico que nosotros pudimos descubrir ni bien llegamos al gobierno la verdad que uno nace crece y se envejece recorriendo en distritos como los nuestros en la prida en esta vez en carués caminando por medio en medio de monumentos de esas características y no los alcanzas a ver el día que nos tocó asistir a que llegaban micros con turistas extranjeros con grandes cámaras y pedían entrar a mi despacho ahí nos empezamos a dar cuenta de que era muy atractivo así que construimos este camino de Salamones que espero que haya algún detalle y muchas gracias Pablo por el proceso este de difusión esta tan interesante iniciativa turística escuché el top por ahí así que voy a ser respetuoso de esos tiempos de la radio muy bien Pichi Fischer excelente comenzó la entrevista Omar y Pablo hablando y reconociendo a la 740 y escucha el top y cierra salúdelo yo los saludo le agradezco mucho su paso por charlas con la tinta y bueno el abrazo final con Omar Caini Omar si Pichi te agradecemos enormemente sabes que tenés los micrófonos abiertos de esta radio de la 740 en nuestro programa charlas con la tinta y decirte que cuando pase la pandemia vamos a ir a la hermosa la priga seguramente a compartir un asado con vos llevamos la carne nosotros no te hagas problemas Pichi con mucho gusto Omar y Pablo y a todo el equipo y sobre todo en algún momento vamos a aprovechar tu generosidad también para hacer conocer la realidad de los distritos del sur que tienen mucho para mostrar y de pronto por ahí algunos compañeros que siguen dando la batalla de los desechos de los laburantes de los que no tienen laburo de los demás abajo en distritos donde hace mucho tiempo no gobierna un gobierno de corte peronista con características sociales y del laburante así que muchas gracias como siempre Omar un abrazo gigantesco desde la Prida abrazo grande Pichi gracias a vos por participar Pichi 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 Gracias.